A una hora 51 minutos hacia el sur de Tepic, Nayarit, se encuentra un lugar muy bonito llamado Amatlán de las Cañas. Y en ese lugar se encuentra un balneario que tú podrás disfrutar llamado El Manto. Por tan solo 80 pesos mexicanos puedes introducirte a estas aguas, muy pero muy bonitas y muy transparentes. Te invitamos a que vengas y conozcas El Manto. Estamos en El Manto Nayarit. Vean qué belleza. Aquí se le van haciendo el agua. Vamos. 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 Vamos.